Es volar, eso fue caer con estilo, las chicas debes perseguirte, puedes enseñarme, caracoles, que tibio, no, cállate, en un par de días todo estará como antes, ya verá, les demostraré que sigo siendo el consentido. Yo vivía muy bien y con lucros todo conseguía, no tenía que desear, pues todo fue de mi elección, pero sin avisar como bomba aterriza un intruso, mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar. Cambios extraños que hay en mí, cambios, cambios extraños que hay en mí, no hay duda alguna. Me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están, y el remedio que me queda es aguantar. El tren. Cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí, no hay duda alguna. Cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí. Cambios extraños que hay en mí, cambios extraños que hay en mí. Gracias.